gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado ya sabéis que por la situación que está viviendo guatemala no se ha podido operar y ya sabéis nuestro ya sabéis que también tenemos el proyecto con los 100 niños del semillero guatemala para celebrar la navidad tenemos el proyecto de la madre viuda del chico que está perdiendo la vista es que tenemos proyectos y necesitamos agilizarlos y contar con vuestro apoyo ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas Kaylee dice que Araceli es mala influencia para las mujeres Araceli es su hermana y yo en el aspecto creo que sí y ahora vais a entender por qué Kaylee lo dice vale lo dice por qué porque como Araceli ha dicho de que es normal que un hombre te ponga los cuernos que es normal que te sean infiel mientras lleguen a casa a dormir y mientras tú seas la la legal la legal madre mía la legal es que tú seas la la principal aunque te pongan los cuernos por atrás entonces en ese aspecto yo estoy con Kaylee y yo la apoyo porque eso es verdad eso es verdad y eso es una realidad tú no puedes decir más cuando Araceli se ha convertido en un referente me refiero referente que lo que dice tiene mucha repercusión y porque muchas mujeres en su día se vieron reflejadas en Araceli y muchas mujeres en su día ayudaron a Araceli o ya Araceli como ya sacó quién es en realidad y cómo es entonces ya varias mujeres han dejado de verse reflejadas en ella porque Araceli con su actitud con su arrogancia con su orgullo con su soberbia y con su envidia ha perdido mucho apoyo pero en eso yo estoy de acuerdo con Kaylee porque porque ese mensaje no lo puedes transmitir no puedes decir públicamente y en un canal que también tiene repercusión de que es normal de que el hombre busque por fuera pero mientras tú seas la que esté en casa que se busque lo que sea afuera pero que llegue a dormir y que llegue a abrazarte y que llegue y que ande contigo y yo digo vaya mensaje están dando vaya mensaje o sea que ella ve normal que Titi salga en las madrugadas que Titi ya llegue en las madrugadas solo a dormir y que no dé ninguna explicación ella no sabe si Titi ha andado con una ha andado con otra pero con tal que llega a dormir con ella y duermen abrazadito y ella se levanta a darle la comida esto y lo otro lo demás da igual pues no Araceli y Kaylee tiene mucha razón no puedes decir eso porque porque las mujeres no están para aguantar cuernos porque las mujeres no tienen por qué estar aguantando un hombre porque si un hombre se va en las madrugadas o en la noche a estar y a revolcarse con otras porque no te quiere porque no te respeta y porque ha perdido el interés en ti porque yo creo que el que ama respeta el que ama no cae en la tentación con una con otra y con otra como Titi pero tú mientras tienes esa mentalidad tan arcaica esa mentalidad que ya quedó abulida en el siglo esta mentalidad del siglo 15 verdad del siglo 15 donde era normal todo eso pero a la serie hoy estamos en el siglo 21 y hemos avanzado hemos evolucionado por eso me gusta lo que dice Kaylee mi hermana en ese aspecto es mala influencia porque no puede dar ese mensaje porque las mujeres no se pueden quedar con el mensaje de Araceli que hay que perdonar cuernos que el hombre tiene derecho a buscar afuera pero mientras llegue a dormir y mientras te saque a ti y mientras esté allí contigo que tú le puedes perdonar las infidelidades pues no pues no y en eso sí Kaylee está muy bien que haya dicho eso está muy bien que se haya explicado porque es que me parece que eso es así y que esa es una realidad y que eso es algo que no podemos tolerar es algo que no podemos permitir y es algo del cual nosotros no podemos ser cómplices es algo de cual nosotros no podemos decir que es verdad cuando no es verdad que es porque porque no es así no es así y por eso es que en ese aspecto Kaylee me gusta me gusta la opinión hablo de la opinión vale no es que ya después vayan a poner palabras en mi boca que no son porque si se transmite ese mensaje estamos erróneos porque si no las mujeres van a empezar a perdonar y dejar salir a los hombres que se revuelquen con otras pero mientras llega a la casa todo está bien no 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 que después vienen las enfermedades de transmisión sexual que después vienen los llantos las lamentaciones cuando te dejan y te cambian por la casera o por la amante porque porque este tipo no podemos jugar con fuego porque el que juega con fuego se quema por eso no hay que tentar bien dicen que no hay que tentar al diablo porque porque al final que le va a pasar a Araceli se está permitiendo estas cosas que después titi la va a cambiar y la va a dejar por otro y ya se va a quedar vestida y alborotada si ya se la hizo con doña Vicenta que aunque digan que fue mentira que fue pactado pero titi se fue a quedar varias veces donde doña Vicenta así que titi no niegue eso que hay pruebas que hay pruebas entonces si Araceli es capaz de todo eso pero es ella es ella que hablen singular no que generalice no que pluralice de que todas las mujeres tienen que aguantar que el hombre busque afuera pero mientras llegue a dormir que no sé qué que no sé cuánto Araceli si tú lo ves bien eres tú pero no tienes que generalizar ni pluralizar y englobar a todas las mujeres y oa que todos los hombres salen a buscar lo que no tienen en casa porque el que sale en las noches es tu pareja titi el que llega en las madrugadas sin decirte a dónde ha estado es él no somos todos los hombres no es todo no engloben tampoco todo el contexto y a todas las personas porque yo creo que hay maneras y hay límites y hay cosas que no están bien pero al final miren Kaylee a pesar de que Kaylee no pudo estudiar yo le digo a Kaylee de que si ella hubiera estudiado ella es muy inteligente es muy inteligente ella si don roberto hubiera tenido la economía Kaylee fuera una muy buena profesional porque tiene una inteligencia a pesar de su escasa de sus escasos estudios académicos no es que yo digo yo que es ignorante porque ella sabe leer sabe escribir y es muy inteligente para analizar y para dar su opinión y eso se nota porque ustedes comparen la opinión de Kaylee las opiniones de Araceli entonces ahí se ve yo no estoy diciendo que Araceli sea torpe yo estoy diciendo que Araceli es así porque porque no quiere avanzar yo no sé si sigue tomando las clases de lectura y todo eso porque Araceli está joven y si tiene una cuidadora porque no estudia los domingos debería de estudiar los domingos y sacar algún o algún algo ya que le gusta el maquillaje y el peinado puede sacar algo de cosmetología que al final y al cabo mientras son jóvenes pueden prepararse y eso también lo diría para Kaylee también verdad pero es que Kaylee se le dificulta porque tiene tres niños pero bueno tiempo al tiempo donde Kaylee pueda organizarse y pueda emprender algo o aprender algo que no estaría mal también verdad porque todo lo que sea aprender es bueno eso es bueno verdad todo lo que sea aprender así que nada cuídense mucho ya sabéis que tenemos proyectos y si queréis podéis echarme una mano bendiciones y todos a suscribiros suscríbanse